Hola, muy bien a todos, soy Dipper y hoy estamos en otro nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión vamos a hablar de tres nuevas cartas que han presentado para la mini expansión y aunque no os puedo asegurar de que a lo largo de esta semana os siga subiendo estos tipos de vídeos sobre las nuevas cartas, lo voy a intentar. Ya os dije de que esta semana va a ser un complicada y la que viene más todavía para poder mantenerlos actualizados en el juego. Y esto pues me va a poder afectar a mí, por ejemplo, de cara a la Guild Wars de Luz, me va a afectar drásticamente y el nuevo evento que va a haber en Grand Theft Fantasy, pero en Shadowverse al menos os quiero traer la mayor cantidad de cartas posibles para poder analizarlas antes del análisis de todas, del cual no sé si podré participar, pero lo intentaré. Y bueno, vamos a hablar de ellas directamente. Son tres cartitas que de por sí no parece que tengan un impacto inmediato y vamos a hablar un poquito en detalle de ellas. Primero tenemos esta de aquí, que es el espíritu combativo inagotable, un hechizo de coste cero de imperial y de tipo heroísmo. Lo de heroísmo básicamente es por su primera habilidad, de que a los héroes le da uno a la defensa y después hace un área, que recordemos es un área que cuesta cero, de uno de daño a todos los combatientes, aliados y enemigos. Por lo tanto, nuestros héroes no se refirían a daño, en realidad, estarían primero que hacen uno de vida y después la pierden. ¿Qué puede influir esto? Pues por ejemplo, si tenemos alguna curación en la mesa o cosas por el estilo, entonces sí que podría hacer que nuestros bichos sobrevivieran. Si tenemos alguno que sea comandante, pues tendríamos el gato este de los mazos de comandantes que los curaría y cosas por el estilo. Es una cosa que es un tanto rara de verdad. Sobre todo ahora como se está jugando el mazo de héroes que se juega alrededor de Marte. Con Marte tú quieres que los bichos enemigos tengan mucha vida para estampar cosas contra ellos. Así puedes jugar constantemente cosas ya que te cuestan cero tus héroes porque te los has robado. Entonces es otra carta más que te puede robar el propio héroe legendario. Entonces, es raro en sí mismo. Seguramente de cara a cuando Marte se vaya, le encontraremos alguna utilidad. Sobre todo si los enemigos tenemos muchas oleadas de bichos enemigos que no podamos pasar por encima de ellas y querramos pegar con alguno con asalto y con todas las herramientas que tenemos no son suficientes. A lo mejor, por el hecho de que tengan mucha defensa y poco culo, no morirán otros bichos al chocar contra ellas y habilitaremos huecos para nuevas cartas. Entonces, ahí sería la única cosa que tengo yo que decir de... Vale, sí, es útil y tal y cual. Cuesta cero y hace uno de daño. Está espectacular. Pero un uso inmediato como se juega ahora mismo Imperial me parece muy muy raro. Entonces, esta es una carta que veo más para futuro. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión, si tiene alguna forma de sacársele partido inmediatamente. Pero yo creo que ahora mismo, con cómo se está jugando el mazo, que es juego todas las martes que puedo hasta el turno 7. En el turno 7 te gano con el héroe legendario. Pues lo veo bastante complejo el tema de pensar que esta carta va a ser algo útil en lo que vemos ahora mismo. Todo lo que hay, exceptuando alguna cosita que se podría cambiar, pues son cosas directamente a lo que está jugando ahora mismo. Incluso algunas han cambiado para tener el Espada Chain Veloz de coste 1, el bronce básico, para tener más pegada. Entonces, esto tiene un impacto sobre la mesa, no sobre la cara. Y eso es una cosa que la veo un poco... un poquito de XD que a lo mejor ni la vemos esta carta hasta que cambie la expansión. La siguiente carta a la que tenemos que hablar es una carta legendaria que está, bueno, también tiene sus peculiaridades que dices... No le veo un partido inmediato ahora mismo. ¿Por qué? Primero de todo, es una carta de coste 6 de vampírico que no hace daño a la cara. Entonces, eso ya hace perder mucha, mucha utilidad en esta carta. Pero bueno, vamos a leerla en detalle. Coste 6, el portón del castigo eterno, 4 de ataque, 8 de defensa... Y no puede evolucionar por puntos de evolución, pero evoluciona al final del turno si tienes activas las 3 habilidades de vampírico. Venganza, avaricia y locura. Entonces, evoluciona y tú también lo puedes evolucionar jugándolos por 8 en lugar de coste 6. Es un coste muy elevado. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Bueno, si evoluciona, inflige 8 de daño a todos los combatientes, aliados y enemigos. Combatientes, no a la carta. E incluso se sufre a sí mismo el daño. Entonces es como... ¿Os acordáis de la carta que era el huevo explosivo? Una carta muy antigua que era un 3-3 y le solucionabas. Era un 3-3 y hacía 3 de daño a todos los combatientes y se moría en el proceso. Pues esto es una versión con esteroides que cuesta también bastante más. Aunque hace bastante... Hace mucho daño porque son 8 puntos de daño. Pero claro, es de... ¿De verdad que tiene una actualidad así? Porque es al final del turno. La activación pasiva diciendo... Pues tienes que jugarlo tú por coste 8 para hacer una activación inmediata. Y con 2 pps más, no sé yo qué podrías hacer. Porque has dedicado 8 puntos a daño a la mesa en lugar de a daño a la cara. Y lo que sí que podría ser es el tema de la última voluntad. Porque estamos hablando de que es un bicho que tiene evolución en el proceso de su activación. Y al comienzo de tu siguiente turno te agregarías desde el mazo a tu mano al azar un combatiente de mayor coste y le bajas el coste a cero. Ahí es donde entraría esta carta que os he buscado en mi juego, en el juego de Salvers. Que es el rey temible este. ¿Por qué? Es un combatiente de coste 10, sí. Pero que puede reducir su coste. Como el atajo. El atajo depende de que tengas hechas varias evoluciones, 5 evoluciones. Entonces sigue la misma mecánica, está en sentido. Tienes evoluciones y con el atajo invocas 2 más. Así que tendrías este más 2 más. Que cuando mueren hacen 4 de daño a la cabeza del rival. Entonces sería una forma muy remesada, pero al fin y al cabo sí que se puede pensar en ella, de robarte uno de estos y tener otro en la mano. Entonces podrías jugar a 1 por coste 0. Los guardarías por su íntegro y te metería en juego 4 de estos. Que eso es bastante tocho porque estás metiendo uno de estos más 4 más. Y no dependerías del atajo. Y podrías completar el turno con otra cosa. Y entonces esto ya es bastante salvaje porque son 4x4 16 de daño a la cara. Ahí estaría el daño que no has conseguido con el otro. Y podrías ser en turno 9 jugar un rey temible de la desolación este. Esa es la única utilidad que he pensado que podríamos sacar de partido. Porque sí, el tema de que vale, tiene una evolución, limpia toda la mesa y tal y cual. Pero es que tú después quieres matar el rey este contra cosas. Porque si no, no se activa el daño a la cara. Si no, son una nube de 8x4s que no te protegen de nada. Tienen vestida para poder estamparse y morir. Es como una versión de Baseraga muy nerfeado. Porque solo tiene 4 daño a la cara y tiene que chocar contra algo. Porque no tenías una forma de tú matarlo. A no ser que entonces pudieras hacer el invocar a uno de estos de coste 0. Y meter otra puerta en mesa. Entonces limpiaría la puerta todo lo demás y se activaría. Es muy revesado. Son muchas jugadas. Pensad en que las tienes disponibles. Sería una puerta activarla tú en un turno precoz. Por ejemplo, turno 7 o turno 6. Porque estamos hablando de que la puerta esta... Ya estarías robando al principio del tisente turno una carta. Entonces tenías avaricia asegurada. La locura la puedes ir cargando. La venganza la puedes tener asegurada porque te has sufrido daño. O porque has jugado alrededor de eso. Entonces podrías jugar una puerta forzando de que esa puerta se active. Y al siguiente turno tener otra puerta más. Y te estarías robando al rey este. Esa es la mecánica que se me ocurre. Es revesada. Te habilita todos los huecos. Porque tendrías 4 de estos más la puerta. Y es en verdad lo único que se me ocurre que podemos pensar en ello. Y ni siquiera son 20 de daño. Son 16 de daño. Entonces aquí me gustaría saber cuál es vuestro opinión sobre esto. Porque sí, ese es revesado. Pero tiene una mecánica que se puede pensar en ella actualmente. No sé otro partido más. Pero sin pensar en este bicho. No le veo una utilidad real en ningún otro caso. Y al fin y al cabo esta es una carta que si solo metes una copia y te la robas antes de que acides la puerta. Estarías perdiendo las puertas que tienes en el mazo porque perderían su utilidad. Y el rey este, si no tienes el mazo alrededor de las evoluciones, tendrías que esperar hasta turno 10 para poder jugarla. Entonces, es un poco raro en verdad. Me gustaría saber vuestra opinión, seriamente. Porque hay muchas cosas pendientes en este tipo de cartas que a lo mejor pueden ser muy rotas. O a lo mejor pueden ser una carta que se pierda en el olvido. Eso sí, en arena esta carta va a estar bastante tocha. Eso es innegable. Porque por costo de hecho de limpiar toda la mesa es bastante peculiar. Siempre y cuando no te jueguen alguna carta que sea inmune a estos daños y entonces te comen los mojos. También puede estar bien de cara a que metan cartas que no pueden ser objetivo de hechizos o objetivo de habilidades. Que no pueden ser atacadas por mesa o directamente que sean invisibles. Entonces esta carta se las fumaría. Pero claro, es daño a la mesa. Es utilidad sobre la propia mesa. Y no es una carta que tú vayas a tener ahí viva. Es rara, en verdad. Y bueno, puede ser una pequeña amenaza de que si la tienes en la mesa es un 4-8 que si evoluciona tiene la última voluntad. Eso es lo importante, que tenga la última voluntad para buscarte la carta. O si el propio proceso evoluciona ya estaría muriéndose. Pero claro, tendrías que bufarla de alguna forma para que no se muriera en el proceso. Es muy raro todo. No sé. Me gustaría saber vuestra opinión. Y vamos ahora ya con la última de ellas. Que sería la otra carta de coste cero. Les está gustando esto y me preocupa. Que es para Dimensional. Dimensional ahora mismo es una clase que, aunque haya repuntado un poquito en utilidad por algunas cosas que le han hecho. Sigue estando lejos de los mazos principales de la expansión. Ahora mismo de cara a torneos, pues ir con Dimensional es casi pensar de que un mazo vas a perder con él. Y tienes que ganar con los mazos que no se van bien. Así que no es una clase con la que uno confiaría en ella. Y bueno, esto gira alrededor de Artefactos. Que es una cosa que a mí nunca me ha gustado la mecánica de Artefactos. Porque estás metiéndote cartas en el mazo. Que estás diluyendo las posibilidades de buscarte tú la carta que quieres encontrar de verdad. Pero tiene sus mecánicas alrededor que son bastante chulas hacia el cabo. Tienes tutoriales. Tienes forma de mover muchas cartas en un proceso de turno. Es muy difícil que te quedes sin cartas en el mazo porque estás generándolas. Y esta es una carta que gira alrededor de ese tipo de mecánicas. Tenemos coste cero que te mete cuatro cartas en el mazo. No es poco meterte cuatro cartas en el mazo. Aparte tú puedes escoger entre un abanico de posibilidades bastante alto. Tenemos el Artefacto Aéreo, el Afilado, el Analítico y el Inmemorial. Yo creo que las más importantes van a ser el Analítico por ejemplo. Porque siempre es un robo que cuesta uno cuando lo juegas. Y tenemos aquí el Artefacto Aéreo. Hay un pequeño problema con esto. Que te las mete en el mazo. Tienes también el Afilado que es para poder mantenerte con vida o sobrevivir a algún turno. Porque tienes vestido de revo de vida. Y el Memorial que es la Carta de Impacto. Que básicamente es como el Afilado pero que ya está. Cuesta uno. Entonces podría ser si te lo robas jugarlo. Pero claro, no son cartas que tú quieras robar. A no ser que te las tu torees de búsquete de Artefactos. O que tengas una mecánica que cuando juegas Artefactos te robas carta. O recuperas BP's o lo que fuera. Sobre todo lo de robar cartas. Para eso está el Analítico mayormente. Entonces, estamos hablando ya de pensar en el Aumento 7. El Aumento 7 sí que podría ser interesante. Porque estás metiendo las cuatro cartas en lugar del mazo. Las metes en la mesa. Las invocas directamente. Entonces ahí sí que podríamos sacar un partido inmediato. Por ejemplo con el Artefacto Aéreo. Porque tiene asalto. Y si tiene asalto pues puede hacer más daño. Y cuando muere hace dos puntos de daño al líder enemigo. Así que estarías metiendo dos de daño. Se muera o pega a la cara. Esto por ejemplo puedes pegar a la cara. Y después matarlo tú. Con los perros que tenemos que matan un Artefacto. Evolucionas, robas cartas, etc. Es un proceso bastante peculiar. Pero mayormente es eso. No sé yo si esto es de verdad útil ahora mismo. Porque sí, es una respuesta sobre la mesa. Y un daño que no está mal. Porque es daño de asalto. Pero claro, esto no sé yo si vale 7 LPs. Ahora mismo está un poco cojo todo lo que es dimensional. Como para pensar que esta carta ahora mismo sería tan tan importante. Lo que sí me recuerda es a las cartas de Belfomet. Que tenían esas peculiaridades. De que tenían un aumento de 7. Te ponían artefactos sobre la mesa. Que cuando morían había uno que te curaba. Otro hacía daño a la cara. Entonces, este sería el recuerdo espiritual. Por así decirlo. De ese tipo de cartas. No sé yo. Ya os digo. No meten nuevos artefactos. Para si queremos variedad de artefactos. Con respecto a ciertas cartas. Que es de cuantos artefactos tengas distintos muertos. Cuando alcances este número pasan cosas. Entonces, estos son artefactos conocidos. Que te los puedes fabricar. Vale que algunos son más difíciles que otros. Por ejemplo, el afilado. Aquí están. El afilado y el aéreo. Son cartas que te fabricas a través de un hechizo. O que te las fabricas con cartas que cuestan. Relativamente caras. Pero el analítico y el inmemorial. Te las fabricas con prácticamente todo. Porque son cartas muy básicas de dimensional. Entonces, ahí estaría mi duda. Esta carta. Yo creo que la duda más bien es por. Qué va a pasar con dimensional. Que por la carta en sí misma. Porque si te metes estas cartas en el mazo. Y después puedes jugar alrededor de ellas. Porque dimensionar artefactos vuelve. Entonces, no es un gran problema. Y estamos hablando de un hechizo de coste cero. Que siempre viene bien. El problema que veo es el tema de que con aumento 7. Sacamos muy poco partido de inmediato. Y ahí es donde estaría mi preocupación. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre estas cartas que os he traído hoy. Y ya me voy a preparar para el torneo de S.A.O. Que empieza en mi canal de Twitch en una hora. Ahora que estoy grabando el vídeo. Seguramente cuando lo termine de subir. Aún no habrá más empezado. Pero estará a puntito. Y tenéis en la descripción mis redes sociales. Para poder ver el directo si queréis pasaros por ahí. O si queréis hablar conmigo. Tenéis mi Discord. Donde van a ser noticias de estas cartas. Y de Gran Book Fantasy. A medida que vayan apareciendo. Y tenéis mi Twitter también. También, obviamente, mi YouTube. Aquí es donde lo estaréis viendo. Pero, ya os digo. Estos días que voy a estar bastante ausente. Porque mi trabajo durante una semana y algo va a ser 24 horas. Entonces, lo único que voy a tener disponible es este cacharro. El teléfono. Así que, espero poder comunicarme con vosotros. Y a ver si encuentro algún momento. Y alguna forma de grabaros algo de Gran Book Fantasy. A medida que vaya saliendo con un teléfono. Yo os digo. No va a ser la mejor calidad del mundo. O incluso de Shadowverse. Pero os quiero mantener informados de estas cosas. Sobre todo, es que me ha pillado mal los días para Gran Book Fantasy. Pero, aquí me tenéis en el canal. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo, directo o donde queráis. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! Y a ver si esta ha salido bien. Porque en la anterior me salió bastante mal. Porque no paro de sonar el maldito teléfono. Lo tengo que poner en silencio para grabar esto. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!